¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, la paz y la voz de Cristo, Rey del Universo, esté con todos tus ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso, Jesús es nuestro Señor y Rey. Intervinimos en la preparación de nuestra eucaristía, lo que es la Deutería de la Cazada de la Comuna, del Hijo y del Santo Día, el Antiguo Apocalipsis, la Cazada de la Comuna, de nuestro Padre Jesús, la Cazada de la Cazada. Bienvenidos a todos. Especialmente a vosotros, comunidad cristiana y niños de Chatequén. Hoy estamos celebrando, como decía Juan Andrés, el hermano mayor de la Chipocranía, y hoy estamos celebrando el Día de Cristo Rey. Con este domingo concluimos el año litúrgico cristiano. Un año de 52 domingos, y que domingo a domingo vamos celebrando los hostes, los hechos, dichos, palabras y gestos de Jesús para nuestra sanación. Bienvenidos sean todos. De manera especial, voy a mi venida a Francisco Javier Sánchez, director de Cáritas de Cazada de Mata, el director de todas las Cáritas de la Deutería, y también es el vicepresidente regional de Cáritas de esta zona de la Eucaristía. Hoy viene de celebrar con nosotros la Eucaristía, le damos las gracias a Dios por cantar y por su presencia entre nosotros. Cristo Rey. Y ahora contemplar esta imagen de Jesús salado a la columna y sigue siendo Rey. Porque su reino no es de este mundo. Y nosotros también hoy, le confesamos como reino de nuestras vidas. Para celebrar plenamente estos misterios santos, misterios de nuestra fe, pidamos suministemente perdón al Señor de nuestros pecados. Y por las veces que no hemos correspondido por los valores del reino de Dios, sino los del mundo, pidamos perdón al Señor. Señor, têm piedad. Señor, têm piedad. Señor, têm piedad. Tú que eres el hombre moderno de la humanidad futura, Cristo de la humanidad. Señor, têm piedad. Señor, têm piedad. Tú que atraes hacia ti los corazones. Señor, têm piedad. Señor, têm piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. junto con toda la iglesia junto con todos nuestros hermanos que confesamos a Cristo Rey, demos gloria a Dios gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor por primera gloria te amamos te bendecimos te adoramos, te glorificamos te damos gracias Señor Dios rey celestial Dios Padre todo poderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra sufrida Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Amén que glorifique sin fin Él que vive y reina contigo y la vida del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos bueno vamos a escuchar la palabra de Dios escucharemos a profeta Daniel que anuncia una profecía que se dio para entender el reino de Dios después escucharemos el libro del Apocalipsis que habla al final de los tiempos y en el salvo diremos que el Señor Rey está vestido de majestad de fuerza de poder de honor escuchemos con la bendición lectura de la profecía de Daniel seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo avanzó avanzó hacia él anciano y llegó hasta su presencia a él se le dio poder amor y reina y todos los pueblos ancianos y lenguas nos sirvieron su poder es su poder eterno no cesará su reina no ha acabado palabra de Dios el Señor reina vestido de majestad el Señor reina vestido de majestad el Señor vestido y ceñido de poder el Señor así está firme el oro y lo vacía tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno el Señor vestido de majestad tus mandatos son fieles y seguros la santidad es el adorno de tu casa Señor por días sin términos el Señor reina vestido de majestad la lectura de Dios de la doctrina Jesucristo es el testigo el primogénito del teologo el príncipe del orbe y del ojero al que nos habla y nos ha liberado de nuestro pecado por su sangre y nos ha deshacendido y deshacendido para Dios su padre a él la gloria y el poder por los hijos de los hijos amén mirad tiene interabio todos los hijos amén por él se muestran todos los pueblos de la tierra si amén dice el Señor Dios yo soy el amigo y lo amé del que es y el que y hace el que de estos poderos palabra de Dios y alabamos el que aleluya aleluya es la fiesta del Señor aleluya aleluya el Señor Jesús Jesús aleluya aleluya es la fiesta del Señor aleluya aleluya el Señor Jesús el Señor esté con vosotros lectura y proclamación del Santo Evangelio según San Juan en aquel tiempo Pilato dijo a Jesús ¿eres tú el Rey de los Judíos? Jesús le contestó ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato te dijo ¿acaso soy yo tu hijo? tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿qué has hecho? Jesús le contestó mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mi guantia había luchado para que no cayera en manos de los judíos pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo entonces ¿tú eres reino? Jesús le contestó tú lo dices soy reino yo para esto voy a nacer y para este venido al mundo para darte el modo de la verdad todo el que es de la verdad escucha palabra del Señor con esta arcaristía concluimos el año de México ya no hay más ya se puede hemos celebrado 52 domingos el próximo domingo comenzaremos haciendo ciclo feo gracias a Dios por habernos mantenido la fe y hemos perseverado en tu nombre amén pueden sentarse queridos hermanos queridos niños de la grande que es queridos hermanos de Jesús salvado a la hermana queridos todos hoy 20 21 de noviembre la fiesta soledad de Cristo Rey es un día muy entrañable para mí para toda la iglesia pero para nosotros los mexicanos algo que os toca a vosotros muy de cerca también y por qué porque en mi país en México en 1926 a 1929 el gobierno del presidente frutal de Díaz Calles y Álvaro León ordenaron cerrar todos los centros católicos empieza a surgir en México un pensamiento liberal y lo primero que dicen los liberales que hay que acabar con todo aquello que suena tradición costumbre religiosa porque es superstición y porque es atrás el presidente que quiere modernizar México en la que la mayoría de la gente es pobre ordena expulsar a los comistos de México cierra los conventos y los templos y en protesta los sacerdotes de Ninos cerraron todos los templos y se levantan un país en guerra ordenas de expulsar religiosas monjas puras conventos seminarios y a quien se pusiera el gobierno era eliminado y surgió un grupo que le llamamos los cristeros eran católicos padres de familia y algunas mujeres y sus hijos se levantaron en armas para defender a la iglesia y exigir que el gobierno respetara el culto católico y entramos en una guerra que duró tres años entraban las portas federales a los pueblos que aquí era católico y a cura lo colgaban de campanar los fusilaron y entonces el grito de nuestros mártires mexicanos me dispararon ¡Viva Cristo Rey! y gritaba a la gente ¡Viva! y así muchos de ellos sacerdotes hasta José Vito un muchacho de 15 años que le dijeron renega de Cristo y te salvas mira a tu mamá ¿no ves que está ayudando a tu mamá? renega de Cristo y te salvas y José Vito Sánchez González le dice mamá perdóname pero no puedo y por detrás de la muchillaza me apanaba José y gritaba ¡Viva Cristo Rey! y por eso hoy en esta soledad de la feza de Cristo Rey mi corazón le da gracias a Dios por todos aquellos hombres y mujeres que han aceptado a Cristo en su vida y me han dado en dar su vida y en la más su sangre para que Dios sea amado respetado querido y servido el pasado 15 de noviembre celebrábamos el martillo de Juan Juan ese muchacho de la foto que está allí aquí a la salida en la rollo rojía después de unas tormentas sus asesinos y Juan con 24 años hijo de agricultor ¿no ustedes dan cuenta que lo que me haces a mí se me haces a Cristo? pero nosotros se burlaban pero los perdonan viva Cristo Rey y nosotros que también formamos parte de esta gran familia de estos hombres mujeres jóvenes niños mayores admirables que haber amado su sangre porque en Cristo en esta fiesta de Cristo Rey todos pensamos que Rey tiene coronas palacios ejércitos toda la comida todas las poñas todo el dinero todo el poder al largo de la historia de la humanidad hemos visto imperios y reinos pero ninguno hace sentido y nosotros los crecientes en Dios hablamos del reino de Dios que es el reino de la justicia el reino del bien el reino de la paz el reino del amor y cuando le predicamos a la gente y le decimos este es un reino están chalados un reino con corona de espinas un reino colgado en la luz un reino despojado de sus vestiduras un reino maltratado así será nuestro reino pero hoy confesamos que Jesús es reino y reina por el perdón y reina ahí donde hay un corazón justo y reina ahí donde se impone la verdad por la inteligencia reina en la paz reina en el servicio reina en la unidad muchos trabajan para ser reyes tener dinero tener poder tener una casota un cochesote una viejota una cartilla joyas si son creyes de sus cosas y se las trabajan raramente que Dios se las bendiga porque hay gente que tiene mucho pero no es cualquier para trabajar por corruptos por ladrones y hay gente que trabaja mucho para tener sus cosas pero Jesús a nosotros sus seguidores nos ha enseñado que el reinado no está en tener mucho sino en ser mucho y no poseer mucho sin usar las cosas honradas justas y necesariamente y nos ha enseñado que nosotros no buscamos poderes grandezas sino que siendo Dios siendo Dios nos ha enseñado a entregar la vida por los demás que Jesús venga a reinar nuestras vidas queridos niños de la catequesis haceros muy amigos de re de rey Jesús que es Dios este que dijo el profeta Daniel y luego lo reaccionó Juan en el apocalipsis vendrá con poder y gloria a juzgar a los pueblos y naciones y su reino no tendrá fin todos los reinos se ataban hasta las cuentas bancarias se terminan pero Dios no haceros muy amigos del rey del rey que está allí que está allá queridos hermanos de la sección de Jesús atado a la columna la riqueza que ofrece nuestras hermandades es grande si encontramos en ella espiritualidad es decir vida de espíritu procesionar una imagen por las calles sin vivir el espíritu en donde la fe la esperanza y la caridad pues sería un acto bonito pero sería por ver el chantilly lente pastel y no probar restaurar todo lo que ofrecen por eso os pido que seáis fuertes y valientes tenéis que estar del lado de los inocentes de los pobres de los maltratados de los angusticiados no basta generar una imagen por muy bella que sea necesitamos reproducir lo que representan estas imágenes y creo que los muchachos del santísimo cristo Jesús ha dado la corona tiene que ser hombres y mujeres valientes que defienden la verdad que saben sufrir que saben estar al lado de los que son maltratados si vosotros no os ponéis del lado de los inocentes de los maltratados de los humillados de los despeciados de los tortugados de quienes se quiere ser hermanos de Jesús al lado de la corona bendita sea nuestra comunidad que tiene tantas tantas cosas buenas para crecer como cristianos seguir sirviendo al rey como hemos enseñado prudentes callados obedientes fieles fuertes y valientes no cómodos superficiales cuando os dé la gana cuando os apetezca eso se lo dejamos a la gente malformada en madura la gente en madura dice padre no voy a misa porque no me nace no voy a misa porque me ocurre yo creo en Dios y no me hace falta ir a la iglesia tiene razón cada quien vive como quiere nosotros queremos vivir como Jesús nos enseñó y por eso Dios es como respuesta pero en nuestra suerte nos pido que sigáis creyendo y creciendo como hombres y mujeres de Dios comprometidos en la causa del reino de los cielos y hoy estoy feliz porque comenzamos nuestro proceso de formación de cámaras parroquial con la ayuda de cámaras de los delana vamos a seguir formándonos para tener un mismo pensar y un mismo sentir ante la breta y lo que nosotros estamos llamados a ser como comunidad cristiana la caridad no solo es dar dinero la caridad es el ejercicio del amor de Dios que hay en nuestro corazón y para que este amor sea más auténtico queremos prepararnos para hacer más y mejor las cosas que Dios nos pide que impie su Espíritu Santo para que nuestra parroquia al terminar nuestros cursos podamos tener una caridad al servicio de Dios y de nuestros pobres que así sea con nuestras oraciones confesamos que Jesús es Rey que atienda nuestras súplicas oremos a Cristo nuestro Rey que reina en medio de todos los hombres por el poder de su hombre digamos que venga a nosotros tu reino Señor y venga a nosotros tu reino Señor bendito sea Señor Rey del universo que viniste a hacerle a nosotros un pueblo libado por los líderes de las naciones que ama la libertad y la insaura en sus países y también por el contrario por lo que la estambula ni nada oprimiendo así a su pueblo que te digo que venga a nosotros tu reino Señor bendito seas Señor Rey del universo que viniste a hacerle a nosotros un pueblo de hermanos por los que respetan y defienden la dignidad y los derechos de los demás y también por el contrario por lo que oprimen a su hermano y solo defienden a su propio interés de ellos te pedimos que venga a nosotros tu reino Señor bendito seas Señor Rey del universo que viniste a hacerle a nosotros un pueblo de testigos por lo que los cristianos que viven inmensamente su fe y también por el contrario por lo que desgraciadamente han dejado enfiar o incluso morir su fe te pedimos que venga a nosotros tu reino Señor bendito seas Señor Rey del universo que viniste a hacerle a nosotros un pueblo que viva en la verdad por aquellos en cuyas palabras y logros podemos confiar y también por el contrario por los que engañan viven de las mentiras y que traicionan a ti y a los hermanos te pedimos que venga a nosotros tu reino Señor bendito seas Señor Rey del universo que viniste a hacerle a nosotros un pueblo orientado hacia el servicio por todo lo que ayuda y se cuida de los hermanos y también por el contrario por los que solamente piensan en sí mismo sin importarle nada a los hermanos te pedimos que venga a nosotros tu reino Señor bendito seas Señor Rey del universo que viniste a hacerle a nosotros un pueblo de esperanza por todo lo que nosotros conozcimos y importándose en el camino y también por el contraste por lo que se rinden y dejan de llevar por el residuo y el saliento te pedimos que venga a nosotros tu reino Señor bendito seas Dios por nuestras hermandades y cargadillas por todos sus hermanos para que crezcan en el amor a Dios y en el servicio al propio bendito seas Dios por nuestra cáritas Dios y salve nuestra cáritas parroquial para que podamos ser auténtico testimonio de tu amor y bendito seas Rey del universo por todos los que creemos en ti y te aceptemos aceptamos y te reconocemos como nuestro reino bendice y cuida la comunidad de la alma oredes venga a nosotros tu reino Señor escucha Señor estas súplicas que te dirigimos por mediación de Jesucristo Rey del universo a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén que te despedimos que te despedimos a ti que me hayas dado tú que te quiero decir que no me has dicho yo que no puedo hacer por ti Señor si yo no puedo hacer nada si yo no puedo hacer nada si no es por ti Señor que me puedo dar que no me has dado tú que te puedo decir que no me has dicho si yo no puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada si yo no puedo hacer nada si no es por ti Jesús todo lo que sé todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo todo lo que sé todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo todo lo que tengo es tuyo Señor orad hermanos y amigos para que este sacrificio mi impuesto sea agradable a Dios Padre todo de nosotros al ofrecerle Señor el sacrificio de la reconciliación humana te pedimos sumitivamente que tu hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con nosotros levantemos el corazón de la unidad de la unidad al Señor nuestro Dios que en verdad es que nos veneces a la unidad es nuestro deber y nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios como poderoso y eterno por Cristo a quien consagrante sacerdote eterno y rey del universo a tu hijo unigénito nuestro Señor Jesucristo congiéndolo con voto de alegría para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perpetua y pacificadora en el altar de la cruz consumar el misterio de la religión humana y sometiendo a su poder la creación entera entregada con la amistad infinita un reino eterno y universal el reino de la verdad y la vida el reino de la santidad y la gracia el reino de la justicia el amor y la paz por eso con los ángeles y alcanza en los tronos y naciones y con todos los coros celestiales proclamamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios el universo que nos está en el cielo y en la tierra gloria o santo y en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor o santo y en el cielo santo eres eterno Señor cuente de toda santidad por eso te pedimos que santifices los dobles por la justicia de su vida de manera que sea un parámetro cuerpo y sangre de Jesucristo tu hijo nuestro Señor el cual allí va a ser entregado a su pasión a la muerte que una muerte de cruz voluntariamente aceptada tomó dad lo gracias que de ti lo partió y se lo dio tomá y coméd todos querén porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros al terminar la cena tomó el cáliz en el vino de nuevo te dio las gracias padre y lo dio a sus discípulos sus amigos y quien tomá y beber todos de él porque es que ser tan es de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y todos muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe ven así pues padre voy a acelerar ahora la gloria de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos ha sentido el servidor de tu presente te pedimos unidemente el Espíritu Santo con grecia y la unidad a cuando nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdame señor de la iglesia excedida por toda la tierra y con el Papa con su Cristo Jesús y con todos aquellos que cuidan trabajan luchan por tu pueblo llévalos a todos a la perfección por la gloria acuérdate también de nuestros hermanos familiares amigos y amor admiquenos la congelada y la luz de tu voz y ten misericordia de todos vosotros para que así con la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires y cuando nos vinieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos el tiempo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar los salamitas en cada maestría en este momento se lleva a Cristo como en la luna para seguir salvando a toda la humanidad por Cristo me viene a ti Dios Padre omnipotente en la vida de Espíritu y Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos amén niños de la caballese subir por favor aquí a esta mesa consagrada que os será en el altar del San Fílpio la mesa de la familia pues hoy quiero que no olvidéis que tenéis un amigo que es Jesús y que es Rey Rey de la tierra Rey del universo ¿de acuerdo? a seros muy amigos del Rey muy amigos del Rey que importante es tener un amigo Rey ¿no? hoy eso será muy bueno tener un amigo Rey ¿no? pues va si se cree en el cielo el mejor el eterno dice que todos tenemos una novenida y todos nosotros vamos a su Rey reino reino de la justicia ¿vas a ser justos? el reino de la paz ¿vas a ser pacíficos? el reino del amor ¿vas a vivir en el amor? el reino de la luz ¿vas a ser hombres luz o tinieblas? luz o tinieblas? sí luz o tinieblas luz 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 pues vamos a decir al reino que nosotros somos su pueblo y que estamos aquí dispuestos a seguirlo siempre y le decimos todos juntos que nos ayuden a rezar por el pueblo que no diga nada que nos sostenga los ordena que esté ayudando padre nuestro está en el reino santificado sea tu reino que en el santo de reino que en la tierra como el reino que nos soñan nuestro padre de la vida perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos de caer en la liberación y líbranos de más de las Señor líbranos de todos los males líbranos de todos males y a sus familias a nuestra comunidad a nuestros amigos y a mundo entero y concedemos la palabra para que ayudamos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desesperación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo todo es el retene todo es el poder y la gloria con cierre que es el Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles y nos dices a los otros los perotes ni pasos de ni pasos no no tengas en cuenta nuestros pecados mirad así la fe y la entrega de tu pueblo de tu iglesia de tu familia y conforme a tu palabra procedenos la paz y la mirada tú que vives y reyes por los siglos y los siglos como podemos construir el reto de Dios sembrar la paz en el corazón en la familia entre los amigos en el carajo con los vecinos en el pueblo en el pueblo en el espíritu de jesús el rey daos paternalmente el saludo de la paz la paz la paz la la paz la paz paz la paz paz la paz no es i no no Cordero de Dios, que gritas el pecado del mundo, de piedra de nosotros. Cordero de Dios, que gritas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, herederos del reino del Padre, este es Jesús, el rey del universo, su reino de Dios. Y yo soy los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Reina por la eternidad. Él es la fecha de Dios, es el alma y el hombre. Le dio fin y siempre, él es la imagen, todo se nos quiere. Le dio fin y siempre, él es la fecha de Dios. Aleluya, Cristo es el Señor, en el universo, gloria, Cristo es el Señor, reina por la eternidad. Rey, el Señor, Él es la fecha de Dios. El universo es el Señor, con el Señor, Él es la fecha de Dios, Él es la fecha de Dios, Él es el Señor, Él es el Señor, ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! 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 Oremos escuchen esta hermosa palabra Después de recibir el alimento de la inmortalidad Te pedimos Señor Que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo Rey del Universo Podamos vivir eternamente con Él En el reino del cielo El que vive en el reino por los siglos de los siglos Secreto para los que no les gusta venir a la sangre Alimento de la inmortalidad Y come y bebe la sangre del Señor Brindan de la inmortalidad Así que espero no morirme de todo como de buena Gracias a todos por estar aquí Gracias padres Volver a nuestros hijos a misa No se olviden de una forma de aprender la fe Es la catequesis Porque allá aprenden conceptos La milugia Porque aprenden a acelerar la fe Toda la comunidad Las clases de religión Conocen conceptos culturales de nuestra religión Pero sobre todo La gran escuela de la familia En casa se aprende a ser cristiana Gracias por estar aquí Felicidades a nuestros hermanos de la Chicojaría Y dice ya de nuestro Rey Y que de manera especial Contemplamos este imagen El Rey Miren al Rey Que seguimos Así que cuando nos tengan en los manos Cerro a quienes Nos acordaremos El mal pasado Dios nos acaba Y a los que van a acompañarnos al encuentro de formación de cáritas Es ir a las piernas Y en cinco minutos comenzamos Es muy importante la formación de cáritas Hasta que no concluyamos el ciclo de formación No abriremos el servicio de atención y acogida de cáritas parroquiales Porque es necesario y urgente que pegar los criterios comunes Para la atención y el servicio de nuestra parroquia A los más necesitados A ver niños Si el Hijo es Rey La Madre del Hijo es Rey No hay voz Reina Reina La Reina del Cielo Por eso a la Reina del Cielo le decimos Dios les da a la María Ven a la herencia de cárcel El Señor es contigo Venir a la fuerza de todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Rueda con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que el Señor esté con vosotros Amén Y la bendición de Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decienda sobre vosotros Y os acompaña siempre Amén Feliz año nuevo Feliz año nuevo ¿Sabes por qué verdad? Hemos terminado el año litúrgico cristiano Luego el 31 de diciembre se los volveré a decir Feliz año nuevo Que tengáis un feliz año Una vez Por él Y el pan Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.